¡Gracias! Mucho gusto, el Sportacus de acá del canal Patricia, bueno, hablábamos la semana pasada de los entrenamientos, adiestramiento de los perros ¿Qué tenemos preparado o parado? Hoy día vamos a presentar algunas demostraciones de las habilidades que tienen los perros de asistencia Que en el fondo la finalidad de estos perros es ayudar a hacer un poco más fácil la vida cotidiana de los discapacitados O sea, niños o adultos Eso podemos ver en pantalla a Blackie, que es un perro también de la corporación Confiar Que hace algunas demostraciones de recoger, por ejemplo, bastones de los discapacitados Que ellos ayudan mucho a que si se cae algún bastón, ellos no se tengan que agachar para poder recogerlo Sino que cuentan con la ayuda de los perros instantáneamente Ahí el perro la está ayudando a quitarse la ropa también También es otra función que, por ejemplo, las personas que tengan algún grado de tetraplegia En el fondo, inmovilidad en los miembros superiores ¿Cualquier tipo de discapacitado puede tener uno de estos perros? Sí, en el fondo acá se ve la ayuda que ellos ejercen al vestir o al desvestir a la gente Ya que eso también ayuda mucho a hacer más fácil las tareas diarias ¿Cómo se postula a la tenencia estos perros? Porque cualquier discapacitado puede postular Se pueden ingresar a www.confiar.cl Y ahí hay un formulario en el cual pueden aplicar, mandando sus datos En el cual se describe un poco la discapacidad, el grado de discapacidad que tengan Y la gente de la corporación, con los terapeutas, van chequeando qué tipo de perro es mejor, es más adecuado para cada individuo ¿Hay alguna raza específica como para cada... Para esta misión, claro En general, en general se usan... ¿O por ejemplo hay unos que sean mejores para algún tipo de personas que tengan algún tipo de discapacidad? En general como perro de asistencia se utilizan dos razas Son los golden retrievers y los labradores retrievers Y esto se ve más por un tema de temperamento de estos perros Que son altamente entrenables, tienen una capacidad de juego durante toda la vida Porque ellos trabajan en el fondo en base a refuerzos, a refuerzos positivos Si tú ves, cada vez que hacen alguna actividad, ellos reciben un premio Que en este caso es una galleta o un trocito de alimento O sea, la persona que tiene este perro, cada vez que por ejemplo le corre la cama, le saca la ropa, abre una puerta, tiene que entregar algo para comer Claro, eso se hace en el periodo de entrenamiento Eso es una recompensa Ahora es importante destacar que las personas que quieran postular a este beneficio de los perros de asistencia Lo pueden hacer a través del formulario que yo les mencioné Pero también es importante que ellos sepan que la entrega de estos perros es gratuita Y que además la alimentación de estos perros la hace MasterDoc de por vida y gratuitamente Entonces también que no tomen como un problema el costo de alimentación de estos animales Porque MasterDoc lo cubre durante todo el... Ya, cualquier discapacitado puede... Cualquier discapacitado puede postular Y por eso te digo que los terapeutas y la corporación evalúan caso a caso Cuál perro se adecua mejor a cada uno del paciente Mira cómo lo ayuda ahí, como que todo el monero se necesita sacarse los zapatos También levanta las piernas para poder subirse a la cama Claro, por ejemplo, acá tenemos dos perros y es Dana En el cual cada perro se va adiestrando, se va reforzando Las habilidades que tiene que desarrollar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios Por ejemplo, una persona que no pueda subir las piernas se refuerza eso Y por eso el entrenamiento dura seis meses, ocho meses, hasta un año De acuerdo a la especificidad del... O sea, por ejemplo, ya de que el discapacitado solicita a este perro Hay un plazo más o menos del entrenamiento de seis, ocho meses y después se lo entregan Claro, por lo menos hay ocho meses en el cual hay una capacitación Un reforzamiento básico de obediencia Pero además se tiene que empezar a trabajar la habilidad específica De acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios En el fondo, si usa muleta, si está en silla, rueda Se van adecuando cada uno de estas habilidades y se van reforzando con el entrenamiento Bueno, un tema bien importante que queremos reforzar a pocos días también de la Teletón Los perros no entregan plata, pero apuche que no entregan ayuda Mucha ternura Mucha ayuda además emocional, social también ¿Trabajan con la Teletón estos perros? Sí, con la misma corporación, lo que estamos trabajando nosotros ahora hace un par de meses Es un proyecto de terapia, ya, con estos mismos perros en el Instituto de Teletón de Santiago De hecho uno de estos salía con don Francisco, de los perros Blacky Claro, justamente Blacky Y en este proyecto de Teletón, lo que hacemos es con la presencia de los perros Se motiva mucho más a los niños a hacer los ejercicios y las terapias que tengan que hacer en el Instituto Y la verdad es que los resultados de eso son increíbles Los niños se motivan mucho más y son capaces de evolucionar más rápido con esta terapia de los perros Patricia, muchas gracias, y también para Andrea y Alejandra que son las que están entrenando en el hall a esos perros Que los perros son enormemente preciosos Buenos días Oye, queremos pasar con otras informaciones Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.